Vé, te lo pido cantando, con el alma rogando, con todo mi ser. Vé, que te estoy esperando, que te sigo amando, pero vuelve mujer. La luna, las estrellas y la noche, acompañan mis desvelos y me ven enloquecer. La aurora, me encuentra esperando, ese milagro, que te haga volver. La luna, las estrellas y la noche, acompañan mis desvelos y me ven enloquecer. La aurora, me encuentra esperando, ese milagro, que te haga volver. Vé, que te estoy esperando, que te sigo amando, pero vuelve, pero vuelve mujer.